Y bueno chicos hoy vamos a hacer un video super especial ya que hoy vamos a ver curiosidades de Roblox que seguramente no sabías, no conocías o incluso no sabías su significado Sé que este video te va a encantar así que bueno puedes ir dejando tu like, suscribirte y activar la campanita Porque cada semana estamos subiendo videos de Roblox en este nuevo canal donde vamos a hacer tops y mucho contenido de Roblox que sé que les encantará Con todo el equipo de Recans, Recansado y Super Recans, así que disfruta este video ¿Sabías que los números de arriba de cada perfil en Roblox es el número de cuenta creada? Por ejemplo si en la URL de algún perfil de Roblox es el número 1, esta fue la primera cuenta creada del juego Si es la número 1 millón pues será la cuenta número 1 millón, así que te puedes divertir mucho si te pones a explorar estos numeritos ¿Sabías que antes la moneda de Roblox era llamada Roblox Points y también tenía un logo completamente diferente? Esto es algo que bueno, fue eliminado hace algunos años y en el año de 2007 fueron reemplazados por los famosos Robux y también los famosos Tix El día 26 de noviembre se realiza el gran evento en Roblox llamado Viernes Negro En el cual se hacen descuentos impresionantes en los cuales objetos de hasta 1000 Robux pueden bajar de precio hasta por 150 o 100 Robux Lo cual sería un 90% de descuento, algo sumamente increíble ¿Te ha tocado vivir uno de estos eventos y has comprado cosas increíbles? Ahorrarás miles de Roblox El primer juego en llegar al billón de visitas en Roblox fue nada más y nada menos que Meep City En el año de 2017 y actualmente cuenta con más de 12 billones de visitas, lo cual es una inmensa locura Y bueno, si cada persona en el mundo hubiera jugado Roblox, esta no hubiera superado las visitas que tiene Meep City en total Increíble, ¿no lo crees? ¿Sabes quién creó Roblox? David Basuki junto a Eric Cassell en el año de 1989 fundaron un programa llamado Knowledge Revolution En el cual podías hacer tus propias creaciones y jugar en ellas, ya sea una montaña rusa o una máquina de construcción Y en 2004 llevaron su creatividad a otro nivel, así naciendo DynaBlox En el cual podías hacer lo mismo solo con la excepción de que estabas jugando en tercera persona Y en 2005 se cambió el nombre de DynaBlox a Roblox Beta Y no fue hasta el año de 2006 que Roblox oficial fue lanzado el día 27 de febrero de ese mismo año ¿Sabes lo que significa la palabra Roblox? El nombre de este videojuego tan famoso, pues te explico rapidísimo Son simplemente dos palabras en inglés, Robot y Blox Que en español significan Robot y Bloques Y si las mezclas, sonaría y se escribiría como Roblox Los creadores solamente cambiaron el final de la palabra por una X Ya que sonaría exactamente igual y se ve más cool Y quedaría Roblox como resultado ¿Recuerdas el Wilder's Club? Bueno, esta fue una membresía que solamente los veteranos de Roblox recuerdan Y en esta membresía podías ganar muchísimos Robux todos los días si te metías a tu cuenta Esta tenía un precio bueno que no era muy caro Y si pagabas 359 dólares, que son algo así como 6 mil pesos mexicanos Podías tener esta membresía de por vida y ganar Roblox todos los días por el resto de tu vida Haciéndote así un usuario bastante rico ¿Y tú recuerdas esta membresía? ¿Quieres saber cuáles fueron las tres primeras cuentas creadas en Roblox? Bueno, la primera fue la cuenta oficial de Roblox La segunda una cuenta de pruebas llamada John Doe Y la tercera también una cuenta de pruebas llamada Jane Doe Increíble, ¿no lo crees? Como les dije anteriormente, David Basuki y Eric Cassell fueron los creadores de esta plataforma Pero bueno, desafortunadamente el 11 de febrero de 2013, el personal de Roblox anunció en Twitter Que Eric Cassell había perdido la lucha contra el cáncer a principios de ese día a la edad de 45 años Dejando a David Basuki a cargo del juego Así que bueno, solo queda agradecer a David Basuki por todo su talento y traernos tanta diversión a nuestras vidas Y a Eric Cassell por seguir haciendo esto posible El juego antiguo más popular de Roblox se llama Work at a Pizza Place Y salió el 29 de marzo del 2008 Siendo este que llegaría al primer lugar apenas una semana después de su lanzamiento El juego como su nombre lo dice se trata de un simulador de pizzas En el que puedes ser tú el repartidor, el cajero o también el cocinero Y puedes modificar tu avatar e incluso comprar items Actualmente no es tan popular pero sigue siendo recordado por muchísima gente ¿Tú lo recuerdas? En Roblox existe una opción para los creadores populares como Stickmaster, Luke, Asimo3089, VaDCC, Alex Neutron entre otros La cual se llama Developer Exchange o Intercambio de Desarrolladores La cual es para que los creadores puedan cambiar sus Robux por dinero real Por ejemplo por 350 millones de Robux recibes 1.050.000 dólares Por lo cual algunos desarrolladores mantienen sus vidas con este programa y de una forma bastante buena Interesante ¿no lo crees? El evento más importante de todo Roblox se llama Egg Hunt Y este evento salió por primera vez en el año de 2008 con el nombre Egg Drop Y a partir de ese año se hizo un evento tradicional y se hace cada año en las épocas de Pascua Actualmente en este último año no hubo este evento lo cual provocó el enfado de muchísimos jugadores Y bueno en lo personal también espero que este evento no sea olvidado por parte de Roblox y se siga realizando ¿Qué opinas? Antes en Roblox existía la Builders Club permanente En el cual si pagabas por esa membresía la tenías para siempre La membresía tenía un costo de más de 100 dólares La razón por la que la quitaron fue porque así Roblox perdía mucho dinero en la plataforma Y si seguía así no se iba a mantener por mucho tiempo este juego En octubre de 2017 los famosos Guests fueron eliminados para poder aumentar la cantidad de jugadores registrados en el juego Y es que con los Guests Roblox perdía dinero Ya que los Guests eran usuarios que no tenían una cuenta registrada Por lo tanto no podían agregar amigos, no podían conseguir cosas del catálogo Y principalmente no podían comprar Robux Y bueno quitaron a los Guests de la plataforma básicamente Porque Roblox perdía mucho dinero En conclusión a Roblox le gusta el dinero y no le importa su comunidad Ah no se crean es broma Pero bueno esperemos que un día vuelvan o no se ¿Sabías que durante una época ocurrió algo muy extraño? Y es que a finales del 2020 muchos usuarios recibieron mensajes de manera completamente masiva Técnicamente hacían muchísimo spam Y esto iba relacionado a las elecciones estadounidenses Ya que en el texto aparecía que votaras por Donald Trump Y se formaron varias polémicas debido a esto De que por ejemplo Donald Trump había comprado Roblox y varias cosas que no tenían sentido Pero bueno todo eso fue mentira ya que fue desmentido por la misma empresa Pero eso no deja a pensar que realmente esto fue algo muy desesperante y también muy extraño En el año de 2018 Roblox fue demandado por la compañía de Nintendo Y esto fue debido a que en Roblox se habían sacado muchos juegos como Pokémon Brick Bronze entre otros Y al final Roblox tuvo que borrar los juegos que usaban la imagen de Pokémon Para evitar problemas legales con esa compañía Hasta aquí el video de curiosidades del día de hoy Si te gustó suscríbete y activa la campanita Más que nada para que tú no te pierdas los videos que sé que te van a encantar de este canal Nos vemos ¡Suscríbete y activa la campanita! Espero maravilloso ¡Suscríbete y activa la campanita! Por favor mira